hola hola chavales y bienvenidos a un vídeo de noticias de american truth simulator noticia porque ayer en el directo que hicieron scs por twitch anunciaron un nuevo dlc de pinturitas no vamos a decir que sea con afán recaudatorio porque las pinturitas la verdad es que están bastante bien pero es un dlc que ya estaba desde hace tiempo porque se podía conseguir con la reserva del american truth simulator cuando salió en el 2016 y bueno pues con el paso del tiempo al haber más camiones bueno pues han hecho una ampliación de dicho dlc los que tengáis ese dlc bueno pues recibiréis un update totalmente gratuito pero los que no tenemos ese dlc bueno pues hay que comprarlo por el precio de dos euros que está aquí en steam que lo vamos a ver ahora mismo las pinturitas están muy guapas la verdad es que las pinturitas están muy chulas yo creo que sí que merecen la pena los los dos eurillos porque está muy chula vamos a ver el vídeo que han colgado para que veáis bueno pues todas las pinturitas que hay también vienen algunas pinturitas para los trailers ahora lo vamos a repasar todo con las fotografías que tienen puestas en la noticia pero como veis en pantalla pues oye las pinturas están chulas no yo creo que son bonitas el estilo steampunk que es como se llama dlc y como he dicho antes aquí en europa vale por un precio de dos euros sin descuento ahí tenéis pinturita también para el trailer a juego otra pinturita de traer también aquí a juego y bueno pues oye contenido por dos euros muchos de nosotros percibimos que saquen el dlc de los balcanes o el de oklahoma pero bueno este dlc pinturita la verdad es que no está nada mal en su día cuando salió sólo había dos camiones en el american true simulator que es lo que nos comentan aquí en la noticia cuando salió el euro pues bueno pues sólo había dos camiones y con el paso de los años y como bien sabéis bueno pues han ido actualizando y metiendo nuevos camiones nuevos modelos por lo tanto los poseedores de este dlc del principio bueno pues recibiréis una actualización gratuita y los que no tengamos el dlc bueno pues nos toca pagar esos dos segurillos como es el caso de aquí en europa no y las pinturitas bueno pues aquí las tenéis bastantes otras fotografías con el trailer el cual bueno pues el trailer en propiedad lo vamos a poder pintar por lo que veo no hay ninguna fotillo del trailer en cisterna no pero la verdad que guapa me recuerda sabéis al no sé si se llama ya tendría que buscarlo por el google hr geeker creo que es el que diseñó lo que es el alien no de la película alguien bueno pues el el bicho pues se parece ahí un ratito mirar qué guapo esto como está pintado el pasarruedas también en diferentes colores un dlc de pinturas que bien podrían sacarlo para el eurotrus y monitor 2 aunque es verdad que en estos camiones oye queda bastante guapo no los camiones americanos con morro sobre todo pues hay pinturitas que quedan muy chulas vale pues nada más chavales deciros que ya tenéis disponible el dlc en la tienda de steam en instant gaming no lo hay pero ya sabéis que estos dlc no lo suelen poner casi nunca en instant gaming para cualquier cosita tenéis el disco en la descripción también podéis preguntar algo en los comentarios nos vemos en otro vídeo chao